¿No te sientes más diferente cuando corrías, ah? ¿Ah que sí? Cuando corrías, cuando tenías más condición. Me siento como malgumado, como que no me formí lento, como que no me dieran los golpes. ¿Qué sí dices? ¿Que estoy estando o qué? ¡Quieren un cuerpo a la porrada, güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace cuenta que primero lo llevamos, wey, ahí y nos dijeron que tenía, que tenía, que tenía calentura, wey, me metieron en el troncetro por el culo, wey, y ya, wey. Y ya, wey, llegó a la casa, wey, me lo llevé, wey, a verla, wey, andaba bien. Y ya, ya, si gente andaba decaído otra vez, wey, no se paraba. Y lo volví a llevar a otra parte, wey, y me dijeron que traía bacterias, wey, tres bacterias. Y lo dejaron entubado, wey. No, a mí me han dejado muy las pibesas, wey. Pero yo pensé que era por el sol, wey, porque a veces que les da por el pelo, wey, yo pensé que por eso estaba así, wey. Y ya se cuenta que te pusimos una alberca, wey, y a la noche andaba dentro de la alberca, wey, se metió la pocholita, puta madre. Quiero unas de estas madres, wey, venden hurones, wey. ¿Cuánto cuestan? Tres mil quinientos. Y cuando me va a tirar, me bu la cara. Es una cartilla. Sí, pero no se llama, se llama. Porque se están extintiendo, ¿no? Un permiso. No, wey, no, se llama guía, una guía, supuestamente. Bueno, como es esto, como no son de aquí, wey, como son de aquí, wey, tienen que traer guía, wey. ¿Cuál es el animal que tú quieras transportar de estado a estado, wey? ¿Qué pasa si no hay hierro? Tres mil quinientos, están bien puradas esas mares, wey, están bien largotas, wey. Desde que yo me acuerdo de tan igual, 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 de tan igual. Siempre, de tan igual, de tan igual, de tan igual, de tan igual. No han bajado ni han subido, wey, wey. Ni porque son como exóticos estas madres, wey. Le dije a mi jefe que se me ponía la mitad para comprar uno, wey, que es comprar un eurón, wey. ¿Cuánto cuestan? Tres quinientos. Tres quinientos, ¿dónde, wey? Un camarada, wey, bueno, los consiguió, ese, wey, no los vende, el, 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 el carga, se lo da el cargue, se lo da el cargue, el, el cuadrilo africano, wey, de verdad, de chiquito, wey. Se lo echó a mi hermano, man, bebe. Bueno, no tenía uno, mi madre me tenía uno, wey. Pero se lo pusieron, wey, tan, que hicieron estanque y todo, wey, a cada uno, pero se murió, wey. ¿Se murió? No sé si sería... Pero, ¿sá más es si las agarras desde chiquillos? No, no, esas manes no los vas a, no los vas a, como se llama, domesticar, es un reptil, se puede acostumbrar a ti, se puede acostumbrar a ti No, si, el Valdés, yo me acuerdo que el Valdés, nada con sus, con sus, se acostumbran a ti, pero no va a agarrar y se le va a meter Una gran carga, ella su vez porque ella lo comprenda, ella hace otro pedo, pero realmente, esas madres que desconoce, pues su naturaleza, es como los perros, mira, o ni un tigre ni un tigre, sí, es lo más pelada de domesticar, pero un lobo jamás lo vas a domesticar Si pues, pero para domesticar esas madres, para los chiquillos, no, pues como son pelinos, eso les da más por jugar y el chiquillo y te los ganas por ese lado todavía es más fácil domesticar a un león que un perro pero además que el perro ya nace en los trenes